¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. Este segundo vídeo dedicado al mantenimiento del Opel Zafira está dedicado al cambio de aceite. Para el cambio de aceite lo que he procedido es a elevar ligeramente el vehículo para poder acceder a la parte inferior donde está situado el tapón de drenaje del aceite, los instrumentos que necesitaremos para el cambio de aceite es un recipiente o si no disponemos de ningún adecuado una garrafa vieja cortada con un cúter nos servirá como recipiente para recoger el aceite. Accederemos al tapón del cárter que tenemos situado en el centro del vehículo y para desmontar dicho tapón necesitamos una llave Torch del número 40. Voy a proceder a sacar la misma y vemos cómo daría. Voy a proceder a sacar el tornillo Torch que os he comentado. Lo que hacemos es tener preparado el recipiente donde vamos a recoger el aceite colocamos la llave y se resiste. Posiblemente necesite un Torch 40 pero con una llave de carraca para poder hacer más fuerza. Al final he conseguido desenroscar el tapón con notable dificultad ya que la llave debido a la pequeña palanca que realiza no permitía realizar la fuerza suficiente como no tenía una llave de vaso con una carraca lo que he hecho ha sido aplicarle a la llave un tubo siguiendo la ley antigua que dice de darme una palanca y mover el mundo. Pues nada, aplicando un tubo he podido hacer fuerza con la llave Torch que disponía ya que la vez anterior la apretamos con una llave Torch de carraca usada por los mecánicos y se puede hacer mucha más fuerza que no con esta. Pues lo dicho, ya está flojo y ya podemos proceder a soltar el tapón para vaciar el aceite del cárter. No lo he comentado antes pero el coche tenemos que ponerlo en marcha antes de realizar el cambio de aceite que el motor esté caliente o sea, daros una vuelta con el coche y cuando el mismo haya hecho un par de kilómetros que el depósito o el cárter esté relativamente caliente que tenga caliente el motor podemos proceder a sacar el tapón para vaciar el aceite. Estando el aceite caliente escurrirá mucho mejor y se vaciará completamente el depósito. Ahora bajaré el coche para que quede completamente plano y se vacíe completamente el depósito. Ahora solamente queda esperar a que se vacíe completamente el depósito y dentro de unos 5 minutos, 10 aproximadamente proceder a colocar el tapón y rellenar el depósito nuevamente. Un detalle importante para que el depósito se vacíe completamente es el de abrir el tapón superior para que el aceite escurra completamente. El tapón no lo quitaremos ante el peligro de que se nos puede caer algún tornillo o algo que estemos manipulando dentro del depósito de aceite por lo tanto lo dejamos desenroscado, flojo pero colocado en su emplazamiento. Luego también limpiaremos la varilla del aceite para comprobar el nivel. Una tarea que se realiza conjuntamente aparte del cambio del aceite es el cambio del filtro del aceite. El mismo lo tenemos situado en la parte superior del cárter dependiendo cada motor y cada vehículo esté situado en un punto diferente hay algunos bastante inaccesibles y otros que más o menos se puede acceder a los mismos. Este lo tenemos situado aquí y voy a proceder a sacar el mismo para sustituirlo. Para sacar el filtro del aceite hay diferentes herramientas en el marcado yo lo que dispongo es una llave de tipo cadena de bicicleta que ya tiene bastantes años pero bueno, ya os comento que en el mercado hay multitud de llaves para sacar el filtro del aceite dependiendo de cada vehículo es más complicado o menos complicado sacar el mismo. Pues nada, voy a ponerme a sacar este. A ver si consigo que lo veáis y no me quemo ya de paso porque la tarea está para el filtro del aceite un poco complicada. Para la llave que tengo de cadena ponemos aproximadamente el diámetro del filtro y contando que el giro para aflojar el mismo es a izquierdas colocamos la cadena estiramos de la misma para ajustarla la encajamos en el mango y procedemos a realizar palanca este ya le había aflojado ligeramente por lo tanto ya sale con relativa facilidad si no pues tendríamos que hacer un par de intentos lo que os he dicho ajustar el diámetro y realizar palanca a fin de que la cadena se clave y pueda sacar el filtro sin dificultad para el aceite que se pueda perder he colocado un trapo debajo en el suelo y desenroscamos el filtro el mismo sale completamente lleno de aceite por eso lo que os comentaba de colocar un trapo y ahora procederemos a colocar el nuevo filtro el filtro de aceite podéis comprarlo en el concesionario de la marca del vehículo o podéis comprarlo en cualquiera de las múltiples páginas web de venta de recambios de automóviles que tenéis en internet yo compré todos los el kit de mantenimiento del vehículo tanto el filtro de aire el filtro de habitáculo el filtro de aceite el de gasolina todo el kit de mantenimiento del Opel Zafira y nada voy a proceder a colocar el mismo le ponemos la fecha tal como siempre hago en todos los recambios que cambio y un dato bastante importante para colocar el nuevo filtro la junta que lleva de goma está seca en estos momentos pues para colocar el filtro y la siente mejor utilizaremos un poco de aceite del filtro viejo y remojaremos ligeramente la nueva junta a fin de que asiente mejor ahí ya lo tenemos y ya podemos proceder a roscar el nuevo filtro voy a encontrar la roscas así pero una vez la localizamos el mismo ya entra y rosca sin ningún problema le daremos un toque con la llave para acabar de apretar el mismo si antes la hemos utilizado en este sentido pues ahora la usaremos en sentido contrario ya la tenemos asentada le damos más o menos media vuelta o incluso un poquito menos para que el filtro quede apretado en el momento que veamos que queda apretado o sea que ya la llave tiende a ir bastante más forzada tampoco no hay que apretar en exceso como lleva la junta de goma no perder aceite por la misma y ya tendríamos colocado nuestro nuevo filtro de aceite vamos ahora a ver el tema de el tapón del cárter que hemos sacado anteriormente han pasado ya unos 10 minutos aproximadamente en los que se ha ido vaciando poco a poco el aceite del coche ya solamente queda alguna pequeña gota que al volver a inclinar el vehículo al estar desplazado hacia un lado vuelve a caer a charrear limpiaremos esa pequeña gota y podemos volver a colocar el tapón otros tapones de vehículos llevan una junta de cobre o una junta de goma en el tapón del mismo este lo que lleva es una junta de goma como la misma todavía está en buen estado no he procedido a sustituirla dos maneras no tenía la misma y no puedo colocarla volvemos a colocar el tapón del vehículo lo roscamos limpiaremos todo el aceite que tiene chorreado y se vuelve a apretar con la llave torch le damos un toque un toque para que quede apretado y ya estaría listo ya solamente quedaría limpiar con un trapo todos los restos de aceite que pueda haber por la zona del cártel una vez ya todo limpio bajaremos el vehículo para dejarlo a nivel y proceder a rellenar el depósito de aceite sacamos los tacos de seguridad y aflojaremos el gato que hemos usado para elevar el vehículo para el rellenado del aceite sacamos el tapón del depósito colocaremos un embudo para que no se nos caiga el aceite evitar posibles accidentes y podemos proceder a colocar el aceite del grado que lleve el motor de nuestro vehículo lo veréis en las instrucciones en en las hojas de características del vehículo el tipo de motor qué tipo de aceite tiene que llevar en este caso es un 10W40 aproximadamente este motor lleva unos 3 cuartos de garrafa o algo más vamos a ir rellenando el mismo y iremos comprobándolo con la varilla del aceite vamos poco a poco y ahora continuaremos ya he rellenado una parte de la garrafa y para ver si el nivel es el correcto o no sacamos la varilla del aceite limpiamos la misma y la volvemos a introducir y comprobaremos si el nivel es el adecuado todavía no lo es ya que la varilla del aceite tan solo llega a indicar algo más de un cuarto de depósito de aceite debemos dejar el nivel en medio depósito o un poquito más va además ir haciéndolo poco a poco que pasarnos y cargar un exceso de aceite esperamos que se escurra y volveremos a comprobar el nivel ya está aproximadamente medio depósito o un poquito más le voy a dar un pequeño toque más y ya estaría listo bueno perdón no estaría listo ahora debemos poner el coche en marcha nos indicará que tiene falta de aceite ya que el mismo no se ha recirculado por todo el circuito y debemos recordar que el filtro de aceite todavía está vacío por lo tanto una parte del aceite va a quedar almacenada en el filtro de aceite el nivel bajará sacaremos el embudo colocamos el tapón y ahora ponemos el coche en marcha para que el aceite se distribuya por todo el circuito procedo a poner el coche en marcha nos indicará que tiene falta de aceite lo he indicado un instante el freno de banda lo tenemos puesto es el indicador que nos queda dejamos el coche en marcha dos o tres minutos para que el circuito de aceite se reparta adecuadamente y volveremos a comprobar el nivel a ver que tal ha quedado como seguramente hará falta habrá que rellenar un poquito de aceite una vez ya parado el vehículo volveremos a comprobar el nivel de aceite muy importante ya que no lo he comentado antes fallo mío es que a la hora de ir a poner en marcha el motor coloquéis perfectamente el tapón del aceite ya que si el mismo no está colocado perfectamente el aceite según va girando en el motor saltará y la presión dentro del motor será diferente y lo dicho el aceite saltará y ensuciaréis de aceite toda la parte exterior del motor por lo tanto el tapón siempre bien cerrado a la hora de poner en marcha el motor del vehículo comprobaremos el nivel nuevamente ya que ahora el aceite ya ha circulado por todo el motor limpiamos bien la varilla y volvemos a comprobar está aproximadamente medio depósito lo voy a rellenar un poquito más y quedará listo tal como os comentaba aproximadamente el motor utiliza unos tres cuartos de lata o no llega a tres cuartos o sea nos llega a sobrar un litro y medio dos litros aproximadamente de aceite dejamos que escurra bien hacemos la última comprobación y ya podemos colocar el tapón y darlo por finalizado bien tres cuartos de depósito tampoco no hay que llegar al máximo ya que demasiado aceite tampoco no es bueno para el motor ya que comprime demasiado tiene demasiada presión colocamos la varilla colocaremos el tapón antes lo limpiaré y veremos la última comprobación o el último punto que hay que chequear que es poner a cero el contador de mantenimiento del vehículo como último paso solamente nos queda resetear el contador de inspec de inspección que nos aparece cada vez que ponemos el vehículo en marcha por lo tanto procederemos a ponerlo a cero y que vuelve a contar de 15.000 hacia cero sacaremos la llave de contacto volvemos a introducir la misma y apretamos el botón que lleva el tablero en la parte inferior al mismo tiempo que mantenemos pulsado el botón giramos la llave de contacto al primer punto giramos al segundo y inspec como veis ha parpadeado aparecen cuatro rayas y estaría listo volvemos a sacar la llave de contacto volvemos a introducirla y ya no aparece el indicativo de inspección que nos aparecía cada vez que poníamos en marcha el vehículo como veis tan solo es colocar la llave de contacto apretar el botón y moverlo hasta el segundo punto mantenemos el botón apretado hasta que nos aparecen las cuatro rayas por lo tanto el indicativo de inspección ha quedado borrado con esto ya tendríamos finalizado el mantenimiento o mejor dicho el cambio de aceite y de filtro de aceite del vehículo ya que comprobamos el nivel de aceite hay que comprobar el resto de niveles del vehículo por ejemplo el nivel del líquido de frenos si no lo veis claramente pues ayudaros de una linterna la colocáis en un lateral y veréis el nivel del mismo debe estar por encima del nivel máximo debemos comprobar también el nivel del líquido refrigerante del anticongerante y por último un nivel que está bastante escondido y es el nivel del aceite o del líquido de la dirección que en el opel zafira está escondido ya digo en la parte posterior en el fondo allá abajo para poder trabajar un poco más cómodamente ya que la cámara no puede entrar no podemos ver el mismo podéis volver a sacar el filtro del aire os dejaría un poco más de espacio y comprobaréis el nivel del líquido de la dirección normalmente no se suele gastar pero bueno lo suyo es revisarlo cada X tiempo y que sepamos que realmente el nivel es el adecuado espero que os haya gustado el vídeo este un tanto diferente a otros vídeos que os realizo sobre temas de electricidad de electrónica aire acondicionado etcétera etcétera este es sobre el mundo de los automóviles mejor dicho sobre el opel zafira yo no soy mecánico el mecánico es otro de los miembros de la familia pero bueno unos pinitos en temas de cuatro mantenimientos básicos del vehículo sí que hago pues nada que os haya gustado un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo